Hola, con Danilo Alesio, lo habíamos dicho antes, para hablar sobre estas nuevas normas que hay en el tema karting. Él es parte de la comisión directiva de lo que es el calzódromo. Bueno, ahí te están escuchando en el estudio, Eduardo, Luz y Tutu. Buen día, Eduardo. ¿Cómo están, chicos? Gracias por visitarnos. ¿Cómo están? Bien, con calor. Y bueno, tratando de organizar la primera fecha. Contarnos cómo viene eso, Danilo, querido. Te mandamos un cariño. Estoy ansioso de volver a disfrutar de esos fines de semana con olor a nafta, un poco sucio, ¿no? Y disfrutando de ese deporte que nos encanta. Hola, Tutu. Bien, ya arrancamos a trabajar en la pista. Como saben, pista de tierra lleva mucho trabajo el mantenimiento. Estas lluvias no nos dejaron trabajar. Así que, bueno, empezamos hace dos, tres fines de semana. Y bueno, estamos cortando el pasto, perfilando la pista, arreglando todo lo que es boxes. Y bueno, organizando un poco ya, aparte de la pista, lo que es la organización previa de lo que son las carreras. Y ya tenemos la primera fecha, que va a ser el 9 y 10 de marzo. Así que, bueno, ya dejamos la invitación hecha. Y bueno, la mayoría de los pilotos ya están en conocimiento que vamos a hacer en esos días. Así que ya están preparando todas las máquinas. ¿Hay alguna...? Habíamos hablado sobre nuevas normalizaciones que querías comentar. Sí, hicimos un cambio en los reglamentos. Nos pasamos a unas categorías que son de motores estándar. Y quedaron las otras dos categorías, que son las Procar y la Procar Master. Y bueno, la idea es, por todo esto acontecido, que es una cuestión más que nada económica, lo que buscamos es abaratar un poco lo que son las preparaciones de los motores y lo que es la durabilidad de los motores. Entonces, bueno, tratamos de migrar hacia lo que es lo más estándar, pensando, ¿no es cierto?, siempre en lo que son los pilotos y la preparación y más que nada los costos que estamos teniendo ahora con la situación que estamos viviendo en el país. Y bueno, pensando en todo eso, hicimos ese tipo de cambio. Para la gente que no conoce mucho el tema, Danilo, específicamente, ¿en qué contribuye esto? Digamos, ¿hay menos preparación en los motores? ¿Hay menos requisitos, tal vez? Sí, van a haber cinco categorías, de las cuales, de las cinco, van a ser tres, en las cuales los motores son totalmente estándar, y otras dos que van a seguir siendo motores preparados. Las estándar son, estándar cadete, que son los más chiquitos. Sí. Las 170 estándar, que van a ser los chicos que van a salir de la cadete y van a pasarse a la estándar con menos peso. Después estamos un poco los más viejitos y los más pesados, la estándar de 185 kilos. ¿Estándar máster? Y después sí vienen la estándar máster, exactamente. Sí. Y después vienen las Procar, que sí ya tienen una preparación un poco más elevada, obviamente con un desarrollo de motor más preparado, con velocidades más altas también. Y bueno, ahí van a ser otras dos categorías más, que son las mismas que están. En definitiva, se eliminan lo que era la A, la Promo A y Promo B. Claro. Y bueno, la idea es tratar de captar a la mayor cantidad de pilotos, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en el país. Bien, entonces ya tenemos fecha. Dijiste, yo estoy tomando nota, Danilo, 9 y 10 de marzo, ¿no? 9 y 10 de marzo ya tenemos las publicaciones hechas y hoy se están publicando los reglamentos. Así que bueno, la noticia es esa para todos los preparadores y pilotos, para que se pongan a sacarle el polvo a los karting y volver a prepararlo y decirle que los esperamos y que vamos a tratar de, a pesar de toda esta situación, le vamos a poner el pecho a todo esto y vamos a tratar de que siga este campeonato que hace unos años ya que venimos haciéndolo y bueno, la idea es seguir manteniéndolo, ¿no es cierto? Para lo que es la zona es algo relativamente importante. Tenemos un promedio de 60 karting por carreras y bueno, la idea es mantener ese número, ese número de karting que vienen de toda la zona. Viene gente de Chajarí, viene gente de La Paz, gente de Goya que siempre nos acompaña, Santa Lucidia. Santa Lucidia, sí, sí. Así que bueno, y bueno, los chicos que son de acá, que son, hoy debemos ser 30 karting fácil, que están corriendo y bueno, hay algunos que le hacemos la invitación, que corrían en otros años y por razones distintas, bueno, no corren más. Así que bueno, le hacemos la invitación que se vuelvan a sumar. Sabemos que hay cerca de, en total debe haber 50 karting acá en la esquina, que no es poco para la ciudad y bueno, de esos 50 hay 30 que están corriendo y bueno, hay 20 que están ahí. Así que está hecha la invitación para ellos. Bien, si bien todavía no hablé con la producción, pero ¿existe la posibilidad de la segunda temporada de Cartódromo Esquina TV, Danilo? Sí, la idea nuestra siempre es difundir lo que hacemos nosotros. Así que estamos con ganas de seguir con lo que teníamos el año pasado con el programa, que la verdad que dio mucha difusión y se veía no solamente acá, con esto de las redes uno puede verlo en cualquier parte del país, obviamente, y del mundo. Así que yo tengo contacto con gente de otros campeonatos, particularmente en Santa Fe, que corren en asfalto y por ejemplo no tienen un programa de difusión como el que teníamos el año pasado. Y bueno, eso nos da más impulso como para seguir este año con ese tipo de cosas que creo que le hacen bien a la categoría y también sirve para difundir y que los pilotos se puedan ver y puedan mostrarse también. Claro, claro. A la hora de recaudar también es importante, teniendo en cuenta que gran parte de lo que uno gasta en el coche tiene que ver con publicidades y es como una cadena, ¿no, Danilo? Claro, 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 exactamente. Por ahí no está muy difundido lo que son publicidades en lo que es el karting acá, en otros lados sí, hoy se usa mucho las redes sociales también y bueno, por eso el año pasado decidimos hacer ese programa que creo que fue, por lo menos todos los comentarios que nos llegaban fueron de buenos augurios y buenas... El único en la provincia, nos decían, Danilo, ¿puede ser? El único programa. Sí, sí, sí. Mirá, acá en la provincia hay dos campeonatos, está el nuestro que se corre únicamente en esquina, que es del cartódromo esquina y después está el campeonato que se llama campeonato correntino de karting y que se corre en Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú y en algunas carreras monte caseros. Y bueno, ellos... nosotros estamos en 60 karting aproximadamente y ellos tienen un cupo de 40 karting, 45 por ahí. Y bueno, terminaron también en diciembre por ahí y bueno, todavía no entregaron los premios del campeonato, de la entrega del campeonato, así que bueno, la idea por ahí es captar esos pilotos y que se sumen a nosotros. Muy bien. Te mandamos un cariño, gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Matías. Cerrás de ahí. Bueno, gracias. Gracias por acompañar siempre, gracias por estar. Y bueno, ya más cerca de la fecha vamos a compartirle más información y los esperamos el 9 y 10 de marzo para la primera fecha de Cartódromo esquina. Gracias. Continúan ustedes desde el estudio. Gracias.